Bienvenidos a un evento más de las Comelecturas. Esta vez hablaremos sobre lo que he leído en el anterior mes de abril y que, como dije en el vídeo, es un formato distinto en el que vosotros podréis participar en el chat y que esto después, posteriormente, yo descargaré la retransmisión y lo resumiré, lo editaré recortando las partes más importantes y lo resumiré a YouTube para aquellos que se lo han perdido, para aquellos que lo quieren todo un poquito más corto y menos relleno, digamos. Y que también deciros de que aquellos que aporten y apoyen al canal, ya sea con las suscripciones, con los beats, con las donaciones, con los regalos de las suscripciones o también comprando las cajas de Streamluch, o sea, apoyando al canal ahí a tope, pues también aparecerán en este vídeo resumido. Y eso, no sé qué os pareció el del mes anterior, parece que, pues, que hemos, que gustó las lecturas, el directo de las lecturas del mes anterior que fue hace unas semanitas, pero que esto, en principio, lo quiero hacer al inicio del mes porque termina el mes anterior y puedo hablar de las lecturas del mes anterior con más frescura, digamos. Vamos a empezar a hablar de cómics. Uno de los cómics que me pillé nuevos, que no sabía en nada, del que trataba en el Salón del Cómic de Zaragoza del año pasado fue este. Madre mía. La Luz Harmony de la editorial T-Books y creada por Matthew Reines. ¿Reines? Y que este integral, es un tochaco de tomo, es un tomo cuadrado, pero bastante grueso, recopilar los tres primeros números de esta serie de superpoderes, de gente con superpoderes, que me ha molado muchísimo y que quiero continuarla, a ver cuando sacan los siguientes, porque se trata de la historia de Harmony, que es una niña que se despierta con pérdida de memoria, que no sabe dónde está, que no sabe lo que ha pasado, pero que poco a poco como que va recordando cositas no muy... no muy buenas, y que pues poco a poco va descubriendo que tiene poderes quinéticos, tiene el poder telequinético, el levitar, hacer levitar las cosas. Hay muchas cosas que comentar aquí y ya os digo que el dibujo mola muchísimo. Es una niña con amnesia, que era un experimento de poderes. Ya está. No puedo decir más. Es cómic, ¿no? Sí, es cómic. Y creo que es europeo. Porque Matthew, Matthew, ¿Reines? ¿Reines es francés, no? Y eso, poco a poco, pues vamos descubriendo de qué está pasando en este mundillo, de por qué la buscan, de por qué ha perdido la memoria y tal. Y toda la intriga de todo esto. El dibujo mola muchísimo. Está todo color, las personas que destacan cada uno por su dibujo, por su físico y tal. Y está muy, muy bien. Esta portada de aquí mola muchísimo. Y ya os digo que el dibujo está guay, súper guay. El paraguay. Es que no sé cómo enseñároslo, porque tendrá que girarme un montón. Sin hacer mucho spoiler, pues bueno. Ya os digo que, pues, es el primer tomo de la búsqueda del origen de todo, de por qué están ocurriendo estas cosas, de por qué tiene poderes y tal. Y que... Joder. Habrá que seguirla. Y eso. Ha molado muchísimo Harmony. La quiero seguir. Es un tochaco, vale. Este cuesta 28 euros. Pero los merece, creo yo, porque es un tocho bastante grande. Está todo color. Está súper guay la historia de cómo la cuentan. Este ya lo enseñé en el video anterior, en el directo anterior, pero que, pues bueno, toca el de este mes. Es Goblin Slayer. Hay una notita aquí. Hay una notita aquí. Pero es que lo tengo que apuntar, porque si no, no me acuerdo. Cambiar páginas sin tinta. Porque la primera página está a color, sí, está muy bien. Pero luego pasó a la siguiente y está súper blanca. Está medio blanca. O sea, la tinta como que se agota. Pero luego veo que en la siguiente, pues sí que tiene tinta. Pero luego pasa otra página más. Y le falta también. Entonces, pues esto es una cosa de imprenta que pasa a veces. Y que, pues, ya he pedido el cambio. Y en cuanto pueda salir a la calle e ir a la librería, pues lo cambiaré. Termina la saga de la misión debajo de la ciudad, con las cloacas, donde parece ser que hay goblins, pero que aparecen otras criaturas. Y esto en el anime sale antes de la pelea en el campo. O sea, que el orden de las cosas aquí en el anime ha cambiado un poquito. Y aquí vemos la pelea de las cloacas después de la pelea en el campo. Y, joder, continúa la historia esta de las misiones del Goblin Slayer, el protagonista que sólo quiere matar goblins, cazar goblins, saber más sobre ellos. Y que sus compañeros, pues, le van siguiendo. Se hace un poco repetitivo. Pero, pues, bueno, el dibujo mola muchísimo. Hay mucha acción. La sangre de los goblins, las caras que ponen, cuando se enfadan y tal. Pues mola muchísimo. No lo llamaría gore, pero sí que se ven cabezas cortadas, miembros despedazados, ojos saltando por allí. Personalmente no lo llamaría gore. Sí que es mucha acción adulta. Pero no gore. Siguiente lectura. Y esta vez por parte de Milky Way Ediciones, muy al contrario de lo que se ha enseñado de Goblin Slayer, que es un Joseph. Vamos por el tomo número 3. Es una serie, creo que, abierta. Y va sobre dos estudiantes modélicos de secundaria que, en secretismo, son pareja. O sea, estos dos chicos, esta chica y este chico, son como representantes, como modelos ideales para cualquiera que quiera seguir la educación, como que son respetuosos, como que son, digamos, los mejores de la clase. Pero que, en la intimidad, pues, que son pareja, que son vergonzosos y tal. Y aquí seguimos sus historietas, además de que tenemos a los personajes secundarios, digamos. Otros personajes que también tienen ciertas relaciones y que a mí me está flipando. A pesar de que es una serie muy ligera, tiene sus momentos intensos, momentos de fans... no de fanservice, sino de estos que dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué relación más interesante! Y que es muy inocente porque solamente hay besos, no hay, digamos, lo más avanzado en las relaciones. Y que, pues bueno, poco a poco la seguimos leyendo. Love at 14. Amor a los 14, de Fuka Mizutani. Licenciado por Milky Way Ediciones. Y eso, y además se lee súper rápido, sí. O sea, me pareció... yo me lo leí, este tomo me lo leí súper rápido. Y, oye, está bastante interesante. Además de que se van desvelando historietas de otros personajes. Además de que tiene estas páginas a color súper chulas. Aquí yo haciendo un poquito de Romeo y Julieta. Y los nombres son súper raros. Por ejemplo, la chica, la chica se llama Kanata Tanaka. Es como muy trabalenguas. Kanata Tanaka. Y el otro es, el otro se llama Kazuki Yoshikawa. Kazuki Yoshikawa. Siguiente lectura y una de las que no me ha gustado del todo. Hablamos de Ayanashi, el tomo número cuatro y último de esta serie. Son solamente cuatro tomitos. Licenciado por Norma Editorial. Creo que es un sonen. Y que creo que ha sido un final bastante apresurado. Porque creo que no ha dado... O sea, creo que ha faltado bastante información sobre el mundo de este. Y pues bueno. A ver, se ha resuelto bien, pero no tanto como yo esperaba. O sea, yo creo que ha sido bastante forzado este final. Me ha dejado como un sabor agridulce. El dibujo está muy bien. Porque las partes de acción, el diseño de los personajes, pues mola muchísimo. No os hago muchos spoilers. Y ya os digo que hay muchos fondos, muchas líneas. Los personajes, las expresiones, pues todos tienen sus caras. Y ya os digo que es una serie de cuatro tomitos solamente. Es un sonen, además. Que, puf. Ha intentado ser un poco... Un poco ataque a los titanes. Pero no ha llegado al nivel. Como un single game, pero muy rebajado. Me hubiera gustado saber más cositas sobre el tema de los Ayanashi, de los ogros, de qué va a pasar después, de si... Pues bueno. El tema de los personajes. No puedo hacerles mucho spoiler. Y pues bueno. No la recomiendo mucho, pero sí que es bastante entretenido. La siguiente obra es también de cuatro tomos y cerrada. Ya está finalizada. Son solamente cuatro volúmenes. De Tomodomo. Y se trata de Sombras sobre Shimanami, de Yuki Kamatani. Que habla, nos habla sobre el mundo del colectivo LGBT+. En el Japón actual. De cómo lo tratan la gente de este género. De cómo lo viven. De cómo lo consienten. De cómo lo llevan. Y está muy guay. Sobre todo porque las portadas, pues ya veis, molan muchísimo. La portada uno. Aquí tenéis, digamos, una pequeña solapa. La solapa es una pequeña promoción. Que se puede quitar. La portada. Y el autor es el mismo que el de Sonnet Note. Que también tiene una temática distinta, pero también puede hablar un poquito del colectivo LGBT. LGBT. La portada número dos. La portada número tres. Naranjita ahí con el muchacho ahí, bien adulto. Y la portada número cuatro, que también mola muchísimo. Aquí con algunos de los personajes principales. Y de los temas. También por la parte de atrás. Está limpio. Solamente se ve la imagen. Y que mola muchísimo. O sea, me encanta ya por el arte de las portadas. Como por el dibujo de dentro, en el estilo de dibujo. Las páginas a color que tiene también en el interior. O sea, mola muchísimo. Y el tema que trata aquí, pues ya veo, es la historia de un chico de escuela. Que parece ser que sus compañeros le pillan el móvil porno gay. Entonces, todos le tratan como si fuera homosexual. Como si fuera maricón. Y pues como que lo rechazan. Como que le hacen bullying. Le hacen bullying porque, claro, al haber encontrado esos vídeos de porno gay. Pues creen que él es gay. Y luego pues él siente súper solo. Empieza a dudar de su sexualidad. De su dirección sexual. Y de repente, pues descubre un lugar para este tipo de gente, digamos. En el que, pues todos son libres. Son de distintos, de distintas sexualidades. Y va descubriendo de que poco a poco, pues, como que no está mal visto este tipo de cosas. Pero que ya os digo que la Japón actual, pues, tiene su cierto rechazo a este tema. Y es, ya os digo que es muy visual. O sea, los sentimientos que tiene el protagonista, pues, se reflejan muy guay. Muy bien. Cuando un cristal se rompe. Cuando rompen tablas. Porque también hacen una especie de, son una especie de asociación para reformar casas. En el pueblo bien en el que viven. Y ya os digo que es un espectáculo todo esto. Está muy guay. Os la recomiendo. Os recomiendo que le eches un vistazo. Y ya después de Sombras Sin Manami, pues, intentaré pillarme la de Sonen Note. Que va más de música. Pero también este, también tiene esta temática de, de la sexualidad. El segundo plano. Aparte que, bueno. Pues, ya os digo que los colores de esta serie son muy, muy, muy chulas. Pasamos a la lectura de Panini Manga. Que la única que he leído de esta editorial en este mes de abril. Ha sido Mad Kimera World. El tomo número 3. Realizado por Seishikishimoto. El hermano de Masasekishimoto. Sí. El hermano que realizan Naruto y Boruto. Bueno, Boruto no tanto. Y ya os digo que esta serie es para flipar. Porque tiene muchas locuras. Nos encontramos en un mundo posapocalíptico. donde las mujeres reinan en este mundo y buscan, eh, buscan a los hombres para cazarlos y reproducirse con ellos. Sí. Lo hablo de manera literal. Además de que en este mundo, pues, la gente como que está mutada, que tiene mutaciones. Y son como animales gigantescos con extremidades de animales, forma humana, pero con extremidades. Aquí veis, por ejemplo, algunos de los personajes que han aparecido en este número. Aquí tenéis a la chica cangrejo. La chica cangrejo con un brazo cangrejo. Y este chico que, que no sé cómo lo llamaría, creo que es un erizo. Y que el dibujo, pues, ya os digo que, pues, pinta interesante. Llevan tres tomos, son solamente cuatro también. Es una serie cortita de cuatro. Pero que la historia es súper loca. Porque van en busca de aquella voz. O sea, los hombres detectan una voz y tienen que pasar unas distintas puertas para pasar al siguiente nivel. Pero no sé si sabe por qué, concretamente. Y que, poco a poco, pues, la aventura de los protagonistas, que son un chico y una chica, no son estos. Pues, eso, están buscando esa voz y las puertas, el verdadero secreto, digamos. Y el dibujo de esto, pues, mola muchísimo. Pero que, no sé a qué iba. Salen desnudos, salen cositas así, como gente que quiere copular y tal. Y tiene muchísima, muchísima acción. No sé cómo será el final. Porque, uff, la cosa pinta bastante mal. Porque es un mundo súper raro. Además, en este tomo hay una cosa, una parte muy graciosa que ha ocurrido. Que no puedo enseñarosla porque es mucho spoiler. Y que, no sé si recomendarosla porque... No sé, es muy rara. Ya os digo que es muy rara. No es el gusto de todos, no es para el gusto de todos. Pero tiene muchísima acción. Tiene fanservice, como no. Porque tiene desnudos y tal. Y tiene, pues, el tema de las mutaciones y la acción por todos los sitios. Y continuamos con más mangas. Esta vez por Ediciones Babylon, que nos trae Que Torpe Eres Bueno, el tome número 2. Esta serie de comedia medio romance. Que el anime lo tenéis en Crunchyroll. Y se trata sobre Ueno, que intenta pillarle que se enamore su compañero de club. Mediante experimentos, pues, intenta captar la atención de su compañero de club. Porque ella está, digamos, un poquito secretamente enamorada de él. Y que, pues, eso. Nos trae unos inventos, unos cacharros de los más curiosos. Más curiosos que los de Doraemon. Y que, pues, eso. Nos habla sobre cómo tapar la... O sea, utilizar un sistema de cambio de vestuario. O sea, para desvestirte. Pero que cuando un chico aparezca, pues, como que se pixelen las partes eróticas. Un cinturón que iguala el peso del contrario. Y que hacen una bata de sumos. O unas gafas virtuales que, digamos, ves el plano en tercera persona. Y, claro, ella lo incita. O sea, ella se pone las gafas y se abre de piernas para incitarlo a que le toque y tal. Y eso es como muy raro. Y el dibujo, pues, ya os digo, es de tema comedia y tal. Un poquito yo en coma. Y se lee muy rápido. Y es divertido. Yuri. Tenemos Yuri también. Bloom Into You. Los tomas números 2 y 3 traídos por Planeta Comic. Tenemos aquí el romance entre unas estudiantes que son miembros del club del Consejo Estudiantil. Y que la protagonista, que es esta de aquí, pues, digamos que no tiene ningún afecto de amor hacia nadie. O sea, cuando a alguien se le declara, como que le es indiferente y tal. Y entonces, pues, como que todavía no siente el amor de nadie. Como que todavía no tiene ese feeling, ese crash hacia alguien. Y que, pues bueno, todavía está buscando el sentido del enamoramiento, de las relaciones y tal. Y luego la otra, que es esta chica de pelo negro, que es la presidenta del Consejo Estudiantil, pues, como que siente cierta atracción por esta otra y que está súper obsesa. O sea, no tal modo de yandere, pero sí que, pues bueno, como que quiere que sea ella su novia. Y, pues bueno, las historias van transcurriendo mientras hay actos en la escuela, está el festival escolar, vicepresidenta de ese. Joder, no me salen las palabras. Como que siente como unos celos por esta relación entre estas chicas porque a ella no le conoce de nada. O sea, se conocieron hace poco y parece ser que ya tienen una relación superior que la vicepresidenta con la presidenta del Consejo. Y, oye, es súper interesante, el dibujo me encanta, tengo que verme el anime. El anime este, Bloom Into You. Muy, como muy simple, digamos, pero que a la vez es atractivo. Tiene bastante detalle. O sea, los dibujos de los personajes como que son simples, pero tiene fondos, tiene así cositas extras. Y, por ejemplo, aquí veo en la portada la tía ahí relajándose, jugando a videojuegos, con los cascos, comiendo patatitas. Y me gusta esta, no sé, el dibujo es bastante atractivo. No sé si la seguís, habéis visto el anime, os gusta el Yuri. Otra de Planeta Comic que también es súper interesante. Yo la recomiendo muchísimo. También tiene anime, está en Crunchyroll, es súper cookie, súper emotiva, muy interesante. Va de la vida normal, pero en tono cómico, gastronómico, emotivo, parental. No sé, tiene unas temáticas bastante interesantes que comentar en esta serie. Sweetness and Lightning, Amaamato Inazuma, en japonés. Y ya van por el tomo número 3, aquí en España, caído por Planeta Comic. Es de un padre, que es este chico de aquí, que es viudo, ya no tiene esposa. Y tiene que cuidar él solo de su hija, que es esta de aquí. Sí, pero claro, parece ser que se le da bastante mal cocinar y se encuentra con un restaurante en el que la hija de la propietaria es una de sus alumnas. Entonces parece ser que entre estos tres van colaborando para hacer distintos platos deliciosos para la hija. Y que, pues bueno, poco a poco van teniendo momentos emotivos, momentos divertidos, momentos interesantes. Y que poco a poco van apareciendo personajes que se van añadiendo a la historia. Como por ejemplo la amiga de esta estudiante, los compañeros de clase de Chumugi, el compañero amigo del padre. Y ya os digo que mola muchísimo veros el anime si no queréis leer el manga, porque es totalmente igual. Y lo más interesante de este manga es que a cada capítulo que van haciendo un plato, en el salto del capítulo, a ver si veo alguno, pues nos dan, como en Food Wars, la receta para hacer el plato que han creado en el que nos han mostrado recientemente. Aquí tenéis una receta de un plato verdadero. Que podéis cocinar, os dan los ingredientes, como tenéis que cocinarlos paso a paso. Y que ya os digo que mola muchísimo. Y tenéis que veros el anime. Porque en este tomo número 3 sale Chumugi cantando la canción del tiburón. Pero que en el anime se ve muchísimo mejor y más detallado. Pasamos de la editorial. ECC. ECC nos trae un manga rebelde, heavy, no voy a decir punk, pero tiene un estilo bastante punk, que es Dorohedoro. Que recientemente han sacado el anime, Dorohedoro. Y que yo me he leído el primer tomo del manga. Y está bastante interesante porque nos trae un mundo como paralelo. En la que unos magos utilizan este mundo para cazar, para aumentar sus poderes. Pero que hay mucha sangre, hay como bestias y raros. El dibujo es como sucio, pero mola muchísimo. O sea, mola muchísimo el dibujo que hay aquí. Los personajes que van apareciendo y tal. No sé, el transcurso de la historia. Y que, pues bueno, veremos el misterio del reptil. De este hombre con cabeza reptil. En el que dentro de la boca hay una persona. Hay otra cabeza por ahí. Y que, pues eso, parece que los magos son los malos de la historia. Y que utilizan, pues, toda clase de cosas. De armas. De armas físicas, digamos. Pistolas y tal. Y también magia. Para cazar a estos seres. A estos seres que, digamos, viven en su propio mundo. Que son personas normales. Y que de repente van apareciendo los magos por ahí. Y no son magos normales. O sea, estos tienen una personalidad. Tienen máscaras. Tienen sangre. Tienen una fábrica por ahí de cosas muy raras. Y los recomiendo. O sea, de momento me he leído solo el primer tomo. Y los recomiendo muchísimo. Además de que en esta edición de F.C. Este, pues, nos trae páginas a color entre medio del tomo. Y aquí, pues, destaca muchísimo el tema del rojo. El negro. Uno de estos protagonistas. Que tiene pinta de molar bastante. Y luego también en las páginas iniciales. Pues, tienen una textura diferente. Lee Dorohaidoro. Y le echaré un vistazo al anime. Porque pinta bastante bien. Vamos con las últimas lecturas. Y ya le damos a la charla de lo que queráis. Kakegurui y Kakegurui Twin de F.C. también. Los tomos número 7. Porque estos venían en pack. Porque regalan cositas especiales. Regalan dos cartas de una baraja de póker. En cada tomo. En cada pack de esto. Y también dos fichas de juegos. Dos fichitas estas de apuestas. Porque la serie va eso. De apuestas demenciales. Es una escuela en la que todo se rige por el dinero y las apuestas. Kakegurui es, digamos, la serie original. Y Kakegurui Twin es el spin-off un año antes de lo que empieza en la serie original. Cuando llega la protagonista. Y que me gusta muchísimo el dibujo de estas series. A pesar de que son dibujantes distintos. Pues bueno, el tema de las apuestas. De los retos también. Por la vida, por el dinero, por cositas así muy intensas. O sea, esto va más allá de las apuestas por el dinero. Porque también va por las apuestas de la posición social. Y que mola muchísimo. O sea, es algo que está muy bien. Y la coincidencia que he encontrado entre ambos tomos. Pues también me ha interesado. Porque aparece un personaje en los dos tomos. A pesar de que se hayan situado en tiempos distintos. Pues bueno, está muy guay. Y en el tomo de Kakegurui. Pues hacen la apuesta de la guillotina de los dedos. Sí, sí. Una guillotina de dedos. En la que van cortando cuerdas. Y pues bueno, quien pierde. El primero que saque el dedo del agujero de la guillotina. Entonces es un juego de tensión. Una guillotina de dedos. Aquí abajo pones los dedos de la gente. Y vas cortando las cuerdas laterales. Que una de ellas pues hará saltar la cuchilla. Me encanta como se resoluciona todo. Porque también está en el anime. Y hay mucha tensión. Las caras que pone la gente. Son brutales. Las caras de la gente. Y hace esto. Cuando en realidad es así la tira. O sea, de eso. A esto. Tiene mucho estilo. Tiene muchísimo, muchísimo estilo. Y Kakegurui Twin pues también sigue en las suyas. Pero aquí parece que hay más fanservice. Porque utilizan un juego de cámaras. De cámaras. Mientras se van desvistiendo en cada ronda. Y aún así pues. Mola muchísimo. Y a ver cómo va la cosa. Porque no sé. Yo os digo que no cuenta mucho. O sea, no es informativo. No es educativo esta serie. Pero sí que es entretenido. Además de cómo van tratando los distintos juegos. Y las apuestas. Y cómo los van resolucionando. Pues es bastante interesante. O sea que... No sé. Ya os digo que es bastante entretenido. Y os recomiendo que le echéis un vistazo a esta serie. Lo que sí que quiero hacer es ver capítulos de anime en directo. Pero hay un problema. No puedo poner la pantalla del capítulo en streaming. Porque es una violación de los derechos de copyright. Porque las compañías como que no me han dado ese derecho para que yo retransmita y otra gente lo vea. Y tal. Entonces no sé si los canales más grandes realmente habrán pedido algún tipo de permiso o algo así. Pero ya te digo que en principio no se puede. Pero no sé si se puede hacer de esta manera que voy a decir. Como para saltar un poco el tema. Lo que estaba pensando para animar a la gente que es más del mundo de manga y el anime. Pues es poner el corte de la reproducción. Los minutos. Solamente los minutos. Y yo en la cámara. O sea por ejemplo si esta cosa que veis aquí. Imaginaos que es la línea de tiempo del vídeo. Y solo pongo el audio pero muy bajito. No sé si eso se puede hacer. Tengo que preguntar a alguien en concreto. Este tema de los derechos. De qué puedo emitir, qué no puedo emitir. Y si puedo. Pues si a la gente le gustaría. Sin poner el vídeo entero del capítulo. Pues pondría solamente la línea de tiempo. Y vosotros mismos pues os ponéis en vuestro reproductor. Lo descargáis o lo veis en alguna página donde pongan el anime. Lo ponéis en el minuto casi exacto. Para que lo podamos ver juntos y comentarlo. Pero es eso. Tengo que preguntar si se puede hacer ese tipo de cosas. No sé si os habrán parecido bien las lecturas que os he enseñado. Han sido poquitas. Pero con mucha variedad. Con series cortas. Series acabadas. Series casi por acabar. Alguna que otra comenzando. Como Dorogedor o Harmony. Y que pues en general me ha gustado este mes. Así que he leído bastante poco. Pero ahí estamos. Y eso. Repito de que intentaremos realizar este tipo de vídeos cada mes. Al inicio del mes. Para hablar sobre las lecturas del mes anterior. Y que sigáis las redes sociales para estar atentos a lo que vaya aplicando. Sobre todo en Instagram. Las stories pues voy poniendo lo que voy leyendo recientemente. Suscribiros al canal de YouTube. Darle la campanita para que os avise de cuando voy a publicar un vídeo. Suscribiros. Seguirme a las redes sociales. Intentar pues darme muchos apoyos para seguir creando contenido. Y ya nos veremos en los siguientes directos o vídeos.